Gonzalo Mancilla de Sousa fue candidato al Parla Sur por Santa Fe, estuvo por debajo de otro Mancilla, Diego Mancilla del Frente para la Victoria, pero ahí cerca, bienvenido, ¿cómo estás? Bien Mauricio, muy bien, muy contento, creo que con el Frente Cambiemos hemos hecho una excelente elección en la provincia, quedamos casi en un empate con Scioli, lo que es Macri Scioli, que creo que es la gran elección que hay que analizar del día de ayer, y también con muy buena expectativa en senadores, en diputados, en Parla Sur, en las otras categorías que tuvo esta elección. Y con algunas particularidades, vos nombrabas a mi competidor, al otro Mancilla, digamos, y por ejemplo... Intendente de las parejas. Exacto, y en ese departamento ganamos nosotros. Otra rariza más, parece que nadie fue profeta en su tierra en estas elecciones. Pregunto, al margen de Parla Sur, que ahora vamos a hablar, ¿dónde debería ir en la provincia de Santa Fe Macri a buscar los votos ahora? ¿Los votos de quién? Bueno, yo no te voy a contestar de los 2 millones y medio padronados de Santa Fe. Yo creo que vos, si te fijás el resultado en Santa Fe, la suma de los candidatos opositores, estamos arriba del 50%, y claramente ayer Mauricio cuando habló lo dijo en su mensaje, unidos somos más, Massa también ha hablado de confluir, de conversar, de hablar de proyectos en común, así que yo creo que nosotros tenemos que ir a buscar el voto en ese votante que tiene que entender que esto se va a polarizar y que la opción para sacar al gobierno es Mauricio Macri. Por supuesto, trataremos de convencer también al resto de los votantes, a muchos votantes que a lo mejor han optado en las PASO por votar a Scioli, y en estos 2 meses y medio hay que trabajar duro para ganar también alguna porción de esos votantes. Cambiemos a ganado en algunas zonas rurales, ha ganado el Departamento General López. Sí, 8 departamentos hemos ganado y con un reparto territorial interesante, hemos ganado departamentos del sur, del centro y del centro norte. Ahora, ¿por qué pierde en los 2 centros urbanos más importantes? ¿Qué faltó en Rosario, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos hecho una campaña, venimos, la provincia de Santa Fe tuvo muy cerca la elección provincial con todo el derrotero de problemas que hubo con ese escrutinio lento, trabajoso y con ese resultado tan exiguo, y pensamos que puede haber faltado algo de campaña. Nos hemos dedicado a recorrer el interior con nuestros candidatos, con Reuton, con Anita Martínez, y creo que hay que profundizar el trabajo en los grandes centros urbanos. Además es donde a veces se reparte más el votante. Si se ve la ciudad de Buenos Aires, es donde a veces fuerzas menores o candidatos presidenciales menores también logran sus porciones de votos. Un dato para el análisis es que Delcel saca más votos que Macri en esta elección, algo así como 60.000 por frente. Ahí esos votos que fueron a Delcel en la provincial y que ahora se direccionaron hacia otro lugar, ¿se pueden recuperar y de dónde son? Yo creo que sí que se pueden recuperar y te contesto de dónde son. Hubo algunos sectores del justicialismo que a nivel gobernador acompañaron a Delcel, nos acompañaron en Unión Profederal y luego cambiaron rápida y rotundamente y fueron acompañados a Scioli.